Ojalá los actores políticos, opositores, que son los que siempre desconocen la voluntad del pueblo, entiendan y reconozcan lo que el CNE diga ahora a finales de la noche, a principios de la noche. El señor doctor, ¿no merece que los opositores no saben cuáles son sus candidatos en lista? Ya ejerciendo su derecho al voto están preguntando por qué van a votar. Si están equivocados que voten por la lista del PSUV, eso sí no tiene pérdida. Eso no tiene pérdida.